Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo estamos preparando, trabajando, investigando el mundo de audio. En particular, como una herramienta de gran ayuda en todo el sector y en particular en el sector público. Recientemente nos enteramos por Radio Pasillo, es decir, de boca en boca. Alguien me platicó de un evento que va a ser IBM próximamente el jueves 7 de noviembre del 2024, desde las 8 de la mañana en las instalaciones de IBM. IBM es uno de los grandes del mundo de la inteligencia artificial actualmente y desde hace mucho tiempo ha sido pionero en este tema por su gran sistema, que es una máquina maravillosa que desde hace muchos años puso a disposición, que es la Watson. Pero eso era solamente para unos iniciados que alrededor de IBM podían acceder. Hoy esta tecnología está al alcance de cualquier empresa y en particular lo que quiero hacer énfasis y por eso este gran evento que hago mucho hincapié. Yo no fui invitado, yo no los conozco. Simplemente hago este tipo de eventos alrededor de este gran seminario que va a ofrecer próximamente, porque es exactamente vamos en el mismo camino. Es el poder de la inteligencia artificial aplicado a un sector social y en particular a la administración pública. Así, como lo digo en nuestro Meetup, ahí lo he anunciado de manera espontánea, y así aquí estoy dando los detalles. Nosotros en nuestro conjunto de cápsulas, de ideas que estamos transmitiendo, hemos estado ofreciendo conferencias desde hace un par de años sobre la inteligencia artificial y recientemente en este año di una conferencia a un grupo de amigos de por qué la inteligencia artificial, porque me platicaban que querían saber. Entonces hice una conferencia que le intitulé Inteligencia artificial es un cambio disruptivo que llegó para quedarse. Así, en este contexto ya grabé varios eventos, varios videos, porque para preparar la conferencia lo que hago es escribo un manuscrito con papel y pluma, fuente Montblanc, por cierto, para explicar las ideas. Después de que las tengo en un papel escrito, las grabo basándome en mi guía, lo grabo en YouTube, lo subo, pero después, usando las herramientas maravillosas de la nueva forma de hacer transmisión de conocimiento, que es métodos audiovisuales, se requiere transcribir el video de YouTube. En ese contexto hay muchas herramientas en Python que lo permiten hacer. Yo no estoy inventando ninguna, simplemente uso las bibliotecas Python que permiten extraer de forma automática cualquier video de cualquier lugar, y en particular de YouTube. Teniendo el video, el conjunto de los dos elementos, todos los que tengan YouTube, pues van a saber que hay dos archivos, uno es el MP4, que es el video en sí, y ese es el que nos interesa, porque ahí está todo, está la imagen y está el audio. Entonces, con eso que se baja de YouTube, con otras herramientas también de Python que no estamos inventando, simplemente estamos usando las herramientas de código abierto que disponen los grandes grupos, y hay que tener mucho cuidado que lo que es abierto, y pongo una interrogación, ¿es gratis? Y la respuesta es no. No es 100% gratis. Hay que leer las letras chiquitas. Eso será motivo de otra plática en otro contexto. Pero siguiendo este contexto de, ya tengo entonces mi conferencia en YouTube guardada en el ambiente de YouTube, con la herramienta adecuada de Python bajo el MP4, que es el formato audio, video, integrado los dos, y con herramientas otra vez de Python adecuadas, de código abierto, saco la transcripción. Hago la transcripción del conjunto de audios de 20, 30, 40 minutos o más, lo paso a texto con herramientas Python adecuadas de inteligencia artificial, todas de código abierto. Entonces, ya tengo el texto. Teniendo el texto con herramientas de Python otra vez adecuadas, hago una estructura que sea fácil de entendimiento para un ser humano. Entonces, se hace lo que se hace cuando se hace edición de películas. Se hace una película, se toma la imagen. Después, en un archivo texto, que es la transcripción de lo que dijeron los artistas, los interlocutores o en este momento el expositor, lo tengo en texto, pero ahora ese texto tengo que insertarlo en el mismo video. Entonces, tomamos el video, tomamos la transcripción, la detallamos al segundo, al milisegundo, que eso es lo que se requiere para insertar y que coincida la imagen gráfica y el texto que tiene con la voz del interlocutor. Entonces, se hace un archivo que se sincroniza a nivel de milisegundos. Entonces, es un archivo de subtítulos, ¿sí? Ese archivo de subtítulos es un archivo TXT que tiene una estructura a nivel de milisegundos. Primer texto de tal a tal minuto con milisegundos. Si viene el texto, segundo texto y se hace un archivo sencillo de texto que se inserta otra vez de nuevo en la película, digamos en el video, y entonces le metemos al video como un anexo que se hace con técnicas otra vez de Python adecuadas del mundo de manejo de audio, y se hace un nuevo video que ya tiene los subtítulos integrados. Entonces, de esa forma, pues ya tenemos una presentación pues bastante bien elaborada para la transmisión del conocimiento. ¿Por qué hablo de todo esto tan importante? Porque en la conferencia que vamos a oír, que está dirigida a las instituciones gubernamentales interesadas en conocer los casos de uso y aplicación práctica de la inteligencia artificial en el gobierno, hay varios eventos que aquí, como yo lo digo en mi presentación en la red Meetup, que es donde pongo todos los eventos que me entero, no que me dicen, sino que me entero, hay unas conferencias, tres, muy interesantes el jueves, que espero poder entrar primero, y segundo, pues poder asistir a alguna y pues estarme partiendo en las tres porque las tres son extremadamente interesantes a lo que me interesa. Búsqueda inteligente de conocimiento. Esto es lo que estamos haciendo. Si yo el video que grabo o que tengo o que la empresa o que el organismo la institución graba con las personas adecuadas de la transmisión de un conocimiento y un manual de procedimientos, de unas reglas de negocio, los graba, lo explica porque el audio es la mejor forma de transmitir conocimiento de manera inmediata, aunque no de manera a largo plazo, siempre es la lectura. Entonces, con esta forma estoy haciendo una transmisión de conocimiento de los procedimientos del organismo. Entonces, la área competente del organismo transmite a todos sus trabajadores las políticas, pero por elementos audiovisuales. De esta forma ya tenemos todo. ¿Qué sigue? Ah, el texto. ¿Qué podemos hacer con el texto? Pues es un texto como cualquier otro, puede ser un PDF. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, le metemos toda la herramienta, toda la metodología de manejo de textos, transmisión a través de un PDF, un Word o lo que se quiera tener. Saco los elementos estratégicos del mundo del conocimiento, que son las oraciones, o lo que yo ya estoy trabajando mucho más, ya subí el nivel, no son oraciones, son ideas semánticas, pedazos semánticos, semantic chunks, que es un conjunto de oraciones que tienen una coherencia en su expresión. Es decir, es tres, cuatro oraciones que expresan un conocimiento. Esos se llaman los pedazos semánticos. Sacamos los pedazos semánticos de los textos, que es la transcripción de la idea. Con eso, lo metemos en la maquinaria, que ya también estamos ofreciendo en muchos audios y videos, de vectorizar con algún vectorizador, el que ustedes quieran. Y ya tenemos los vectores, generamos la estructura vectorial correspondiente que quieran, cual todas son buenas. Es como el mundo de las bases de datos, todas son buenas. Pues acá, las bases de datos vectoriales, todas son buenas. Hay unas que tienen mejores características para cierto tipo de negocios. Entonces, escojan la adecuada a su tipo de negocio. Y teniendo los vectores en una base de datos vectorizada, pues entonces puedo hacer los servicios que ustedes quieran. Por ejemplo, la búsqueda semántica o un RAC, que es una técnica un poquito más avanzada, donde ya hago uso de los LLM y toda la tecnología de Gemini, Llama, XYZ, LLM, y le meto todo. Y eso es lo que es lo que se puede hacer. Así, ¿qué estoy haciendo también? Pues estoy haciendo uso de la inteligencia artificial generativa y también estamos haciendo uso de un proceso de automatización basado en documentos. ¿Por qué? Porque tengo los documentos que explican los procedimientos. Una vez teniendo los procedimientos establecidos, sé qué tengo que hacer primero, sé qué tengo que hacer después. Entonces, poniendo eso en reglas de negocio, como, por ejemplo, en esquemas, en los Shema de las bases de datos relacionales, que se explica qué se hace, eso se lo pongo a un mecanismo de LLM, que sabe interpretar conocimiento y que sabe leer documentos, sabe sacar resúmenes, y hago lo que se llaman agentes, que yo le indico el tipo de personas que va a usar el sistema, que es lo que se hace en los prompts, y ya le da la indicación y con eso, con una base de datos conocimiento universal, que son los LLM que ofrece Gemini, Llama, Falcon, hay ya en el mercado 50 LLM, todos muy, digamos, profesionales, unos más, unos menos, y unos más caros, otros menos caros, pero todos cuestan, eso es la cuestión porque cuesta, no el acceso, sino la vectorización, pero esa es una de las letras chiquitas, y así también, otro tema también que me parece extremadamente importante, es la automatización de los procesos de fiscalización y recolección de impuestos, todo esto, por ejemplo, lo que yo estaba platicando, también la automatización de reglas de negocio con inteligencia artificial, pues es precisamente lo que le estoy platicando, y otro también muy importante es lo que estoy diciendo aquí, es la generación de asistentes virtuales con inteligencia artificial, ¿qué es un asistente virtual? Es alguien como el brazo derecho de un alto funcionario, pues siempre tiene su secretario particular, su secretaria, su staff que le ayuda, entonces el señor, la señora importante, pues tiene ideas, pues entonces se la dicta a la persona, ahora toma la conferencia, la plática en celular, y con eso, después lo transcribe, y ya teniendo la transcripción, pues toman las secciones, y lo que estoy haciendo es exactamente lo que dije que yo hago para mis conferencias, pues yo dicto, puedo administrarlo y guardarlo por el celular, lo mando por el WhatsApp, que es otra plática que voy a dar, ¿por qué es tan importante gobernar el WhatsApp? y ¿por qué es tan importante gobernar el YouTube? Estas dos herramientas, uno que pertenece a Meta, el WhatsApp, y otro que pertenece a Google. Estos dos instrumentos son la esencia de las comunicaciones modernas en todos los procesos productivos sociales. WhatsApp y YouTube son dos estrategias que inclusive todos los gobiernos y todas las instituciones deberían estar pensando en instrumentar su propio WhatsApp a nivel local y su propio YouTube porque no es bueno depender de los grandes, pero ese es motivo de esta plática. En fin, esto es, por ejemplo, otra cosa estrategicamente importante que lo hemos estado haciendo muchísimo tiempo en nuestra compañía junto con otros grupos de auditores, es cómo extraer de los contratos lo que se llaman los elementos estratégicos. ¿Quiénes firman? ¿Cuándo firman? ¿Qué quieren ofrecer? ¿Cuándo lo tienen que entregar? ¿Cómo lo tienen que entregar? Y si no lo entregan, ¿qué pasaría? Son seis, siete, ocho elementos estratégicos de cualquier contrato que debe automatizar y que por eso la inteligencia artificial en el mundo de documentos es ahora algo, junto con el procesamiento del lenguaje natural, dos técnicas, herramientas que todas las instituciones del gobierno, del sector público, deben conocer y no sólo hacer uso de los grandes proveedores, sino también tener dentro de sus instituciones equipos que a escala, aunque sea como yo llamo la muñeca de trapo, en vez de la Barbie que ofrecen los grandes grupos, empezar a hacer algo. Esto es todo por hoy y creo que esto es algo muy relevante.